Hola, me llamo Holly Hayden y como paciente de hemorroides crónicas que he sido, quiero presentarle la solución que probablemente ha estado buscando toda su vida. Es rápida, simple, muy efectiva y lo más importante es 100% natural. Encoger las hemorroides detiene el sangramiento y elimina por completo la raíz del problema. Quiero presentarles paso por paso el sistema de sanación personal que he desarrollado no como doctora, sino como investigadora independiente. Lea los testimonios y vea lo que otros pacientes opinan. Opine usted también y déjeme saber cómo le fue. Creo que va a quedar sorprendido y complacido con los excelentes resultados. Gracias, nos vemos y cuídese.